Conoce una obligación de 360 millones de balbojas aproximadamente con los jubilados y pensionados de toda la República en concepto de 11 años en que los jubilados le hacían un préstamo de la segunda partida del 13er mes a la Caja de Seguro Social. Esta obligación nunca la reconoció un gobierno y la está reconociendo el gobierno del presidente Varela y se va básicamente a documentar mediante documentos negociables con vencimientos a partir de 2019 y luego en 2020, 2021 y 2022, pero el jubilado tendrá la opción de negociar estos documentos en bancos autorizados con un descuento razonable que se ha calculado entre el 5 y el 10% y que se va a definir en una mesa de diálogo que se va a constituir la otra semana.